El otro día estaba viendo un podcast de comedia que sigo, que no tiene nada que ver con esto, pero hablaban de comer carne de caballo y me vino la idea de hacer este video porque en Sudamérica en general no se usa comer carne de caballo, que en Estados Unidos tampoco, es muy raro, hasta casi como que está mal visto o es como que por ahí cada tanto sale la noticia que un frigorífico por ahí adulteraba la carne metiendo adentro de los chorizos o embutidos carne de caballo y cosas por el estilo. En cambio acá en Italia la carne de caballo se come y es bastante normal. No es común como la carne de vaca o la carne de cerdo. Hay regiones en las que sí es bastante común, hay regiones en las que no tanto. Donde vivo yo no es común, no se usa mucho, pero igual hay. O sea, si voy al supermercado de mi pueblo, hay igual una pequeña sección con carne de caballo. Entre paréntesis, en una zona cerca donde vivo sí es típico la carne de burro. Así que si les interesa, déjenmelo escrito en los comentarios que por ahí un día voy a esa región a comer un estofado de burro. Así que bueno, quería probar la carne de caballo, así que compré en el supermercado estas hamburguesas de caballo. Hambúrguer equino clásico, 100% carne de equino. O sea, carne de caballo. Por lo general en el supermercado hay o carpaccio, o sea, fetitas de carne de caballo muy, muy finitas para comer crudas. Suelo haber hamburguesas y a veces hay también como unos bifecitos de caballo. Esta vez que fui, no oía, así que dije, bueno, vamos por las hamburguesas. Viendo así desde afuera, el color parece medio raro, parece muy, muy oscura. Pero en realidad me di cuenta que lo que pasa es que el plástico este que las cubre es rojo, o sea, que la carne no será tan oscura. Vamos a ver, ¿ves? La carne puede ser que sea un poco oscura, pero no se ve muy diferente de la carne de vaca, en realidad. Todos dicen que es un poquito más dulzona que la carne de vaca, pero que es muy parecida. Así que, bueno, probemos. Las voy a hacer a la plancha. Voy a comer una normal, sin nada, y con la otra me voy a hacer un sándwich como si fuese una hamburguesa con un poco de queso, panceta, un poco de ketchup. Así vemos si es que encuentro alguna diferencia. Acá tengo la hamburguesa hecha sándwich. Y todo, acá tengo una hamburguesita simple. Así simple, la verdad que parece un poquito seca, pero bueno, era bastante magra la carne. Pero bueno, el caballo tiene carne bastante magra. Por ahí la tenía que hacer mucho menos cocida. Pero por lo general, la hamburguesa es mejor, por seguridad, hacerla bien cocida. El olor es bastante parecido al de la carne de vaca. Un poquito ferroso se siente. Se siente un poquito, puede ser un toquecito, sí, un toquecito dulzón, ácido y ferroso. A ver, la pruebo así y vemos qué tal. Sí, está un poquito seca. La tenía que haber hecho dejada roja dentro jugosa, yo creo, porque si no, queda seca. Tiene muy poca grasa. El gusto es muy parecido al de vaca, pero sí es un poquito dulzón y tiene un poquito más de gusto a hierro. La verdad que si te dicen que es vaca, te lo comes y ni te das cuenta. O sea, te va a parecer una hamburguesa. Por ahí, viste, las hamburguesas están un poco condimentadas, tienen un gustito un poco diferente. Pero sí, es carne muy parecida a la de vaca. Como tiene un gusto igual característico, aunque esté con el queso, la salsa, panceta y todo, igual se siente, se siente bien el gusto de la carne. Para mí está muy buena. Se me secó un poco, así que la próxima vez la voy a hacer menos cocida porque la carne es muy magra, tiene poca grasa. Obviamente, esto es carne de caballo criado para hacer carne. Es un caballo criado como una vaca. Sé que hay regiones en el sur de Italia, por ejemplo, donde es muy, muy famosa la entraña de caballo y se aprecia muchísimo. Yo nunca la probé. Por ahí algún día, si voy para esas zonas, la voy a probar. Vos, déjame escrito también si te animarías a probar carne de caballo o si alguna vez la probaste. Esto es todo por hoy. Gracias. Chau, chau.